Aprendamos economía, la economía del siglo XXI, propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI. Aprendamos en una fecha muy especial, muy particular, en estos días de la Semana Santa. Y es un comentario que vamos a hacer al rato, después que haya presentado a mis amigos, y saludado a los que nos ven y nos escuchan aquí en su canal 35. Un saludo a todas esas personas que nos ven y nos escuchan. Pero sobre todo que es un programa de la División de Ciencias Económicas Universitativas y del Centro de Comunicación de aquí de la UJAD. Y bueno, para empezar, permítanme presentar a mis amigos que acompañan el programa. Maestro Bolívar. Buenas tardes, Maestro Gildardo, Maestro Párez Reyes. Efectivamente, el programa de hoy es interesante. Bueno, ser recordatorio que estamos pasando a la semana llamada Semana Mayor. Y entraremos a la escuelita de los conceptos de macroeconomía. Muy bien, Maestro Gildardo. Buenas tardes, como todos los martes. Pues saludando a todo el público que nos hace el honor de vernos por este canal o escucharnos por Radio UJAD. Hoy, como todos los martes, vamos a tratar de que este espacio, si no quedan claros los conceptos que analicemos, pues mínimamente, que les quede un poquito enredado como una matita hecha y otra. Pues fíjate, un saludo a todos los que nos ven, porque yo no he caminado a algunos lugares de la ciudad. Nos sintonizan, fíjate, tenemos un buen público. Saludo a todos aquellos que nos ven y nos saludan, porque me he encontrado gente de ahí afuera y dicen que está bien nuestro programa. Y a esas tasas de interés, esas tasas que van a ver ustedes, pero que ahí van entendiendo. Y qué bueno que ven el programa Aprendamos Economía. Eso significa que nuestro canal de TV UJAD, pues tiene aceptación en el público de aquí en la ciudad de Bermosa y en el Estado, porque están esos pueblos del municipio de Bermosa y me han dicho que si ven este programa. Y obviamente, cuando Aprendamos Economía, están viendo también al canal de la UJAD, de TV UJAD. Bueno, hoy vamos a continuar platicando sobre este tema. Es una fecha muy especial. El domingo pasado empezó la Semana Santa, con el domingo de Ramos. Y toda esta semana, hoy martes, que estamos casi a inicio de la Semana Santa, pues es necesario que hagamos un comentario de ella. Aquí recordamos la conmemoración anual de Cristiana, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es un periodo de intensa actividad cristiana. Muchas personas están en diversos lugares llevando el Evangelio a esos lugares, conmemorando a Cristo. Otros están aprovechando la Semana Santa, como un periodo vacacional. Y bueno, por ahí están muchas cosas que tenemos que analizar nosotros. Yo veía por ahí en el Internet, aprovechando la Semana Mayor, ahí manejan ocho lugares que tienen que ver con esto de la Semana Santa y que pueden ser visitados. Bueno, de los ocho lugares creo que el que es más fascinante es Izúcar, Izúcar de Matamoros. Está ubicado en Puebla. Y lo importante ahí es ese reloj floral. Hay un reloj floral natural. Y obviamente las manzanas. Un lugar muy importante para visitar. Bueno, yo lo que desconozco, pues, y he visto para esta fecha. Milardo, estamos con esta Semana importantísima. Yo que les puedo comentar, ¿no? Una semana que ha ido perdiendo, o sea, recordando mis tiempos de niñez. Crecimos así. ¿Cómo se ha ido modificando toda esta forma de conmemorarla, de pasar esa semana? Pues, yo me acuerdo que era una semana sagrada. Hoy, pues, la relación comercial, el mercado se ha metido y parece ser que ha ido triunfando esa tendencia mercantilista. Y hoy todo el mundo se preocupa de llegar al periodo de Semana Santa como un periodo de vacaciones para ir a disfrutar las playas. Se quedaron cortos con los ocho lugares. Creo que uno de los lugares más visitados a nivel nacional e internacional, Cancún, con todos los problemas que se están presentando. Se refiere al evento, se refiere a la época. Sí, claro. Sí, sí. O sea, pero ¿cómo el aspecto comercial ha ido rompiendo ese esquema? Y eso, pues, de alguna manera, lo que predomina ahorita es exactamente el enfoque comercial, ¿no? Comercio. Sí, comparándolo con antes, en nuestra época. Claro, con el Arbachamaco. Con el Arbachamaco. Con el Arbachamaco. Tenía otro sentido, ¿no? Naturalmente. No prohibiendo esto, prohibiendo aquello para poder conmemorar o, no sé, respetar y todo esto. Inclusive el viernes, olvídate, no podías hacer nada. Es más, ir a la iglesia, era lo único. Sí, lo único de rezar. Pero ahorita los viernes, en términos de vacaciones. Y menos en Semana Santa. Sí, es el que más auge tiene en el curso de la Semana Santa. O sea, ¿cómo esos estándares se van perdiendo y cómo, pues, este, el aspecto comercial va abarcando, va permeando y de alguna manera es lo que va predominando? Claro. Yo pienso que muchas de estas cuestiones se han perdido porque el gobierno ha utilizado y los empresarios han utilizado precisamente estas fechas con un propósito del consumismo. Y tú lo hiciste muy bien hace un rato. En donde la idea que tienen ellos es vender, promocionar muchas bebidas alcohólicas que se mueven en esa fecha, comidas especiales en esa fecha. Entonces, yo creo que hemos, como sabiamente decía Gilardo, hemos ido perdiendo muchísimo esta semana de guardar este movimiento neoliberal, esta etapa globalizadora. Ha ido transculturizando muchísimas culturas nuestras, muchas costumbres nuestras. Y se han ido perdiendo y le han ido metiendo a nuestros jóvenes la idea de, son vacaciones. Y está, como decías tú, Cancún, está en los otros lugares de veraneo. Y váyanse para allá. Y las personas para allá recurren. Lo que menos hacemos es vivir la parte cristiana. Ni vamos a misa, ni vamos a los lugares donde debemos estar nosotros, porque la parte consumista le ha creado una idea a todos los jóvenes y a muchas personas de que son vacaciones. Y como son vacaciones, tenemos que ir nosotros a esos lugares. Yo creo que es una semanita, y fíjate que se ha dado, no sé si coincidentemente, que cuando en esta semana, cuando se dan muchos ahogados, accidentados, muchísimas cuestiones de gente que fallece, que por accidentes. De accidentes. No sé si por el aglomeramiento, por la desesperación de esos lugares, pero al final de cuentas, analiza y el saldo rojo en estas fechas van a ser altísimos. Y como decían nuestras abuelitas, nuestros papás, ya grandes, decían, quédense en casa, pasando la Semana Santa, vayan, me quedan y no eran malos los consejos que nos daban ellos. Íbamos a misa, íbamos a todos estos eventos, y hoy por hoy, aunque ya se ha convertido como una especie de actuación de teatro en lugares como la Ciudad de México, allá en Iztapalapa, en San Juan Chamula, aquí en San Cristóbal, en San Luis Potosí, en Taxco Guerrero, en varios lugares. Aquí en Villahermosa. Aquí en Villahermosa, aquí en Atarte, Itamulté, ¿no? Itamulté. Entonces, se ha convertido en una serie de cosas que, bueno, ahí en las pantallas tenemos una presentación de Cristo, entonces yo creo que se ha ido, se han ido manejando de forma tal que han tratado de meter lo religioso con lo pagano, con lo vacaciones, y ahí va la gente a necesitar eso, ¿no? Sí, hay excepciones, el caso que estamos diciendo no son excepciones, pero ahí en fuera es la parte comercial. La parte comercial, sí, porque todo eso arrastra, te vas a Cancún en esos lugares, ni siquiera se acuerdan que existe la Semana Santa, te vas a todos los lugares de verano, olvídate. Sí, de los lugares que mencionaste, se acorde a la fecha de la Semana Santa, la tradición que traen, como por ejemplo en México, el que decías allá, pues sí, llama, va mucha gente a ver ese... Y se han dado varios elementos, o sea, yo creo que uno de los elementos fundamentales, pues es la dinámica del propio capitalismo, pero también la Iglesia ha cometido muchos errores, han habido muchos escándalos, que de alguna manera ha sido difícil defender... Iglesia no, el clero, la Iglesia somos nosotros, el clero somos los sacerdotes. Bueno, es que esa terminología no la usamos, los sacerdotes... No se ha socializado, no se ha socializado. Desde el Papa hasta el sacerdote... Somos humanos igual que nosotros, se han cometido muchos errores y definitivamente ha ido... No es lo perfecto de Dios. Ha ido perdiendo clientela también, este... ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? ¿De qué? O sea, el clero ha ido perdiendo clientela por lo mismo, porque al final de cuentas, aunque tú no vayas a misa y ellos buscan a Cristo en otro ritual, que son las sectas que se han salido de ahí, que todas las cinco religiones que hay en el mundo, que es la católica, la budista, la mahometana, el islam, el judaísmo y los de la India, el hinduismo son las cinco religiones del mundo, todas ellas tienen sectas, grupos que se han salido... Diferente ramificación. Así es, que le llaman sectarios también. Pero que al final de cuentas, los que se han salido, siguen a Cristo. Yo he estado en Israel, yo he estado en el Santo Cenáculo, y ahí llegan nuestros amigos y hermanos que no son católicos, también a hacer sus oraciones y sus encuentros con Cristo en el Santo Cenáculo, donde estuvo el Señor Jesucristo reunido con los doce en la última cena. Ahí yo los he visto. Y ahora, ¿qué van a hacer que Donald Trump mete otra vez como capital...? Pero es otro rollo, que viene... No, es una convivencia ahí, este... Mire, yo he estado ahí, es un plato contra los palestinos con los israelitas, terrible, tiene un muro ahí, pero al final de cuentas somos bienvenidos. Uno de un lado y los otros del otro lado. Así es, pero bueno, ahí tendrán que manejarlo de otra manera a los políticos, porque es un conflicto terrible que hay, lo dice en la Sagrada Escritura, siempre van a estar en pleito ellos. Y son los hermanos... Todo es, todo es, porque los religiosos no lo manejan tan bien, porque nada más les deja esa responsabilidad a los políticos... Ellos tienen una relación muy diferente, el judaísmo. Y yo no sé, ellos tienen, por ejemplo, la Torah, 600 y tantos, y tantos... Y los políticos no tienen intereses diferentes. Ellos sí, por ejemplo, en Israel, el gobierno israelita maneja la cuestión religiosa. Por ejemplo, esos que están en el muro de las lamentaciones, los de los caireles, esos, si te metes en el grupo, el gobierno te mantiene. Ellos siguen manejando de la misma forma, de tu hija, la casa, con el tuarreglas, el matrimonio, con el hijo de Bolívar. Y punto, los chamacos ni se enteran, siguen manejando esa antigua situación de hace dos o tres años atrás de los judíos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta Semana Santa es una semana muy interesante que debemos guardar nosotros. Y regresando, cuando hablamos de este tema, acerca de la Semana Santa, para ir cerrando este punto. ¿Me parece? Chau. Chau. En un momento regresamos. Aprendamos Economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos transmitiendo el canal 35 de TV UHAD. Y se va manejando, escúchale en su coche, en 107.3 FM. Y si tiene cable, véanos ahí. Tenemos un teléfono en el estudio, que es el 358-1596, para recibir sus mensajes, sus llamadas, sus sugerencias. Saludando a estos amigos que me acompañan en este programa. Ya están inventariados aquí en el programa Aprendamos Economía. Desde que arrancamos este tema de hace casi cinco años, estamos aquí transmitiendo para ustedes. Empezamos en Radio y estamos en el mejor canal de Tabasco, el TV UHAD. Bueno, estamos platicando un tema que ya creo que vamos a ir cerrando un poquito. Acerca esta Semana Santa, que estamos en el Martes, en el Martes Santo, a inicio de la semana. Y bueno, yo creo que podemos... Hay lugares tradicionales de la... Esto se maneja la semana, la tradición de la vida, pasión y vuelta, resolución de Jesucristo. Y hay lugares en la República, y también en Tabasco, aquí en Villahermosa, en la Pasta. Se celebra esta parte. Una representación del diacrucis, ¿no? Sí, sí. O quizá por tanto, también hay otro señor por allá. Ajá. Se va tomando fama, pues, ¿no? Fíjate que yo he revisado un dato, y como que el gobierno ha visualizado en toda la República, en Morelia, muy tradicionalistas, tenemos la Semana Santa, el Día Santo, el Viernes Santo, muy tradicional en Morelia, en el Centro de la República. En la Franca del Cobre, allá por la parte de Chihuahua, que maneja muy bien la parte de la Semana Santa. Pueden agarrar el tren, este... Ándale, hay esa gente que se golpea en la espalda, ¿cómo se llama? Eso es en Taxco Guerrero. Y, por ejemplo, en esos Ramuri, porque ellos con su parte... ¿Cómo encajó el cristianismo con su religión de ellos? Y los tambores, la flauta, y llevan tradicionalmente el Viernes Santo en Querata, en Querata, porque hubieron muchos conventos, en Tlayacapan, en Morelos, en el pueblo de Morelos, con el Vía Crucis, en Taxco Guerrero. ¿No tú qué decías eso? Que se van golpeando en el paldas? En el paldas, en el paldas. En el paldas que... En San Luis Potosí, también, se maneja la pasión del Señor Jesucristo, en la capital, Potosina, en San Juan Chamula, aquí en Chiapas. También ellos tienen esa parte del manejo que tienen. Y en la Ciudad de México, en donde? En Iztapalapa. Iztapalapa. Y nosotros aquí en Villahermosa, invitamos a todos los que andan fuera, nos vengan a ver a que Villahermosa. Tenemos también la representación del Señor Jesucristo y de la pasión, de la pasión de la expresión del Señor Jesucristo, aquí en... Da un tema. Y podemos estar ahí, ¿no? Yo creo que es un... Puedo inicializar una obra de teatro muy espectacular, muy... con un sentido religioso que nos conduce a otro esquema de ver el teatro. Si somos amantes de la vida del teatro, vayamos a ver esta representación que es muy interesante. Ahí todo el día, son dos o tres días, uno de la vaga, la vatoria, es vez que le llaman, el jueves, el viernes santo con el diacrucis, y el sábado de Resurrección, bueno, que es el último para ver... termina la Semana Santa con el domingo de Resurrección. Yo creo que es una semana bastante interesante que estamos viviendo y estamos ya en ella, y bueno, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que vivir esa parte de la pasión. ¿Algún otro comentario con mis compañeros y amigos? Bueno, que los que todavía practican las tradiciones la pueden combinar turísticamente, y ahí con los comentarios de los ocho lugares y nueve, y nueve con mi hermosa. Los que pasen, los que vayan por carretera rumbo a Cancún, a Playa del Carmen, pueden dar una paradita aquí en Villahermosa para también asistir a estas tradiciones que se dan todavía en... ¿Cómo se llama? Y además hay una cosa importante, que disfruten la cocina de nuestro hombre. No se come carne de res en ese momento ni de cerdo, pues tenemos el pejelagarto asado. No es que ya se podía comer. Pero claro, no, pero vamos a hablar de las comidas especiales. El pejelagarto, ¿no? Las mojarras así fritas por la mota, empapelada, ¿cómo que le llaman? Así, con sal que le envuelven así. El pejelagarto asado de hoja de... De momos. De momos. Este, además, un buen de esos camarones de río, el famoso langostino. Pero hay igual, igual, casi que... Realmente les ofrecemos aquellos que nos están viendo porque tenemos gente que nos ve fuera del Estado de Tabasco. Y también se nos ven por Potscat, por la www.hoja.tv, ahí nos ven, www.hoja.tv, que ahí nos ven a nosotros. Les invitamos que vayan a Tabasco y ven a disfrutar nuestra cocina tabasqueña, que es de las mejores en el mundo. Como hoy, según nuestras tradiciones, pues evité un poco la carne de res y de cerdo, pero hay mucho mercado y demás. Imagínate un pozole. Ah, un pozole con dulce de coco. Un sabroso chocolate. Bueno, vengan a visitarnos aquí en Tabasco, aquí les recibimos con gusto, somos buenos anfitriones nosotros. Bueno, cambiando absolutamente de tema, arrancamos nosotros con un tema muy interesante, como decía Marco Olívar hace un rato, que vamos a dar clases, pues nuestro programa es Aprendemos Economía, y hoy queremos tratar un tema, mejor dicho, acerca de los indicadores económicos. Y de manera de la economía de este país y de muchos países del mundo, de los 200 países del mundo, los políticos y el gobierno siempre hacen uso de los indicadores económicos. Si usted escucha los discursos de ellos en sus informes, en sus representaciones políticas que ellos tienen, hablamos de los indicadores que el indicador macroeconómico, el indicador macroeconómico, y es un término que muchos vemos y escuchamos cuando lo dicen ellos, pero a veces no nos queda claro qué significa eso. Y aquí estamos, este grupo de economistas, hoy venimos con ese propósito, de que nos quede claro, cuando dicen los políticos, los indicadores macroeconómicos. Está en la mesa la planilla. Sí. Bueno, de todo lo que mencionó acá, creo que el más importante es el llamado PIB, Producto Interno Bruto. En otras sesiones ya lo hemos definido. Bastaría verlo despacio y por qué, ¿no? Está claro. Retomando lo que dijo la vez pasada, que el PIB es la suma monetaria, ¿no? La suma monetaria. Y afirmaba que era la suma monetaria porque de una manera hay que buscar algo que sea equivalente. Es decir, que en un país se producen toneladas, se producen metros, se producen piezas, se producen litros y la única forma que puede unificar a eso es la suma monetaria. Entonces sería la suma monetaria de todos los bienes y servicios, o sea, mercancías y servicios producidos generalmente por un año y que tiene que ser de demanda final, es decir, que tiene que ser, que tiene que extraerle todas las fases, ¿no? Por ejemplo, si nosotros producimos producimos el trigo, o más bien el maíz, tenemos al maíz como producto, ¿no? Y luego este se transforma y cae en harina de trigo, en harina de maíz, ¿no? Y luego la harina de maíz va en pan o tortilla. Entonces ahí van valores agregados que hay que ir restando para que no se pueda duplicar este indicador porque si no caeríamos al indicador de valor fructo de la producción. ¿Qué más? Suma monetaria de todos los bienes y servicios producidos generalmente en un año de demanda final y otra cosa también que se puede llamar aquí es a los precios, a los precios que llamaba Gildardo, los precios constantes, ¿no? Precios constantes. ¿Por qué? Porque hay una variación de precios, ¿no? Y se dice, bueno, que sean a estos, por ejemplo, a precios de mercado. Yo quiero comentar esto, fíjate, cuando dice el presidente de la República. Los indicadores macroeconómicos del país han evolucionado, ¿qué es eso? Simple y llanamente son cifras. Cifras que nos indican a nosotros la evolución de la economía en una zona o en todo el país. ¿Qué es evolución? Que va cambiando, que va a ingresos, aumentos o bajas. Y entonces, o estacionamiento, ¿no? Entonces, cuando dice el presidente, los indicadores macroeconómicos nos señalan que la economía de México ha crecido, que la economía de México se comporta de esta manera. Simple y llanamente son esas cifras que dicen que el Producto Ingeniero Bruto creció al 1.7%, que el empleo está a la tasa del 5%. Son cifras que se van dando y como decíamos hace un rato, no cuantifican en miles de millones de pesos, sino hablan de tasas de cifras. Entonces, son esas cifras como tasas de crecimiento o de decrecimiento que se maneja en la economía. Por eso, cuando el gobierno habla de esos indicadores macroeconómicos, nos trata de decir que la economía evolucionó, ya sea que aumentó o disminuyó. Y siempre va hablando de estos indicadores como son el empleo, el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, el índice manufacturero, el índice de precios al consumidor, el índice de confianza al consumidor, los pedidos de fábrica, la cuenta corriente, la inversión, el valor agregado, todos esos puntos que el gobierno, quienes manejan las cifras, como es el Banco de México, como es Hacienda, como es la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, todas esas secretarías y direcciones generales, al hacer sus informes, seguramente al presidente de la República le hacen llegar esos datos y él cuando hace ese comentario y dice que los indicadores macroeconómicos se comportaron de tal manera es porque estas dependencias gubernamentales le hicieron llegar a él cómo se han comportado y es donde él da su discurso. ¿Y largo? Bueno, ya escuchándoles a cada vez de indicadores, para el público que nos escucha los indicadores, hay una diversidad de indicadores, ahorita que estamos hablando de indicadores económicos, bueno, los indicadores económicos exactamente son unos instrumentos que le permite a quienes lo usan que son fundamentalmente el gobierno para proyectar medidas, planear, rectificar lo que se está haciendo, eso es un instrumento para la actividad económica, así como los doctores, para hacer una analogía, los médicos a un paciente le dicen hazte una biometría hemática y la biometría hemática es un indicador porque ahí sale cómo está la cantidad de glóbulos rojos, blancos, las plaquetas y ellos ven qué volumen tiene y eso les va a permitir dar un tratamiento, recetar al paciente, si ven que los glóbulos rojos están muy bajos, pues ahí va un guampole o cómo le llaman eso para asumir para elevar los glóbulos rojos entonces es parecido a eso o sea cada área de la sociedad de la actividad cotidiana se usan estos instrumentos en economía la importancia de los indicadores es que están enfocados como reto medir la actividad económica y es una fotografía esos indicadores cuando salen surge estos indicadores o este dilema por empezar a sacar esta información empieza en la década de los 30 del siglo pasado como resultado de los grandes programas quinquenales que la Unión Soviética es un diagnóstico que hace el gobierno sobre este y según platicando el tema después del corte me parece en un momento regresamos aprendamos economía continuamos en aprendamos economía ya estamos de regreso con su programa prestamos economía y estamos platicando muy a gusto con con Hildario y Bolívar este tema de los indicadores macroeconómicos y iba a una idea que yo creo que la retoma mi amigo que estabas comentando acerca de este diagnóstico que hace para poder entender lo que es los indicadores como antecedente los indicadores como un instrumento para evaluar para hacer seguimientos y para proponer proyecciones de la actividad económica tiene su origen en la década de los 30 en el siglo pasado en Estados Unidos y en los principales países industrializados y esto es producto en que la Unión Soviética había implementado programas quinquenales nosotros hacemos programas anuales el mundo occidental está acostumbrado a hacer programas año con año la Unión Soviética hacía programas por 5 años y eso le permitía de alguna manera de hacer una planificación más acertada y darle continuidad a las metas y objetivos que pretendían obtener esto hace que el mundo occidental reaccione y empiecen a implementar ellos también sus medidas y ahí aparece creo que la cereza del pastel o el indicador más importante es el PIB el producto interno bruto que este indicador pues ha tenido todo un proceso de evolución igual antes estaba muy restringido porque como se miden nada más monetariamente todas aquellas actividades que no se hacían dentro del mercado o que no se reflejaban monetariamente de alguna manera no se tomaban en cuenta y eso es una actividad que genera riqueza o la inflación ese es otro problema como medirlo por ejemplo y ahora el PIB ya mide eso el PIB ya considera la inflación pero antes no se consideraba por eso pero primero un ejemplo el trabajo doméstico el trabajo doméstico hay riqueza hay servicio hay producciones de servicio pero si una madre casa hace una actividad pues no recibe ningún ingreso por lo tanto no se podía medir monetariamente ¿cómo se ha resuelto esto en este tipo de actividades? que se hace un cálculo de esa actividad se hace un promedio de la gente que participa y le dan una cantidad monetaria y empiezan no es la realidad es una aproximación pero ya incorpora esta actividad como una generadora de riqueza y eso de alguna manera pues incrementa el volumen y tampoco no se metía la parte de la economía subterránea la informal no se contemplaba pero ya hacen también esos cálculos ya miren eso aunque no lo pueden medir directamente pero si lo que se calcula la estimación lo que comentaba Bolívar de la inflación ese es un factor muy importante porque al medirse monetariamente pues era dicen los economistas se está midiendo a precios corrientes y a precios incorrientes lleva implícito el incremento de precios que se va dando y esa información puede ser falsa porque si hay un incremento de precios aparentemente hay un incremento del PIB pero para ver realmente si hubo un crecimiento de la riqueza social de los bienes y servicios se pone un candadito que es a precio constante se pone un año base y a partir de ese año base se hace la proyección o el proceso de los años de la inflación que se presenta y ese sería el PIB real claro se le reduce ese ese incremento de precio y ese es el el PIB real o el el PIB a precio constante esto esto genera mucho ruido les pongo un ejemplo actualmente en este sexenio o en el año que acaba de terminar es anual que se viene el PIB nos dijeron que era 2.107 el ajuste fue 1.7 hablaban de 2 empezaron con 2.2 le fueron 1.9 ahora fue 1.7 imagínense ustedes hubo realmente un crecimiento real de la riqueza en México cuando el PIB crece en el 1.7 claro que no y la inflación creció 6.4 claro que no y el desempleo a 4 a 5.5 y la tasa de inversión disminuyó entonces estos indicadores se manipulan cuando se quieren dar alguna información de tipo económico y por lógica nadie va a decir estamos decreciendo no lo va a decir que están gobernando porque se va mal en su administración nos dicen son los investigadores la gente que interesar en conocer la realidad de lo que está pasando en la economía los que pueden decir bueno tú me puedes decir que estás creciendo al 1.7 pero la verdad es que decrecimos claro porque esta tasa que es un bien costaba 10 pesos ahora cuesta 15 ahora cuesta 15 no significa que yo he producido tasa y media entonces lo único que está creciendo es el precio pero la riqueza es la misma entonces cuando hablamos de PIB real es precisamente quitarle esa parte de inflación para convertirlo en PIB real pero no creció la economía a la tasa no creció la economía porque al final de cuentas estos indicadores solo proporcionan información sobre el rendimiento económico del país esa información te dijo que al 1.7 ¿qué información te revela? si analiza el otro indicador del desempleo de la inversión de la ¿no creció? lo que saben es que son datos oficiales claro que a conveniencia del gobierno pero entre esas variables existe pues la interpretación como dice él bueno no es posible a precios a precios corriente el PIB del año pasado del 2017 son cerca de 23 billones de pesos ¿a precios? corriente pero si tú lo calculas a precios constantes queda como en 18 billones o sea hay 5 billones menos entonces no ha habido realmente no ha habido crecimiento entonces ahora también se puede confundir lo que es el crecimiento económico con el PIB ¿no? porque tú el PIB lo ves con respecto al otro bueno con respecto al otro crecimos es que el PIB es el instrumento que mide el crecimiento económico pero puede ser es un instrumento de doble cara por eso pero como dices tú quien administra los intereses del que gobierna no va a decir que no creció no se va a hacer el harakiri ¿quién lo hace? ¿quién hace? ¿quién presenta la realidad de la economía? los investigadores que no tienen compromiso con el gobierno las universidades los profesores investigadores de esos institutos que no esa gente saca la realidad nuestro grupo de investigación nuestro grupo de investigación de economía que saca la realidad de la vida de la vida económica que dice no es cierto lo que dice porque si como decía Gildardo si tú tomas en cuenta el nivel de inflación tomas en cuenta la tasa de desempleo tomas en cuenta la tasa de inversión tomas en cuenta el índice del consumo y al final de cuentas todo fue diferente y te estás hablando de una tasa del 1% creció la economía no sencillamente la familia se da cuenta cuando va al super y compra un precio claro que es cariño y a la quisiera siguiente y a otro eso es claro pero es la forma de que el gobierno puede maquillar la información para tenerla como Inegi es especialista en eso el Inegi es el especialista el responsable por ley por ley la construcción de esta información y además se lo ha criticado no nada más nosotros sino muchos investigadores y también a nivel mundial el Fondo Monetario Internacional ha criticado la metodología en que calcula los niveles de inflación el Inegi en este país es que el Fondo Monetario lo ha criticado pero hay que enfocarlo en qué sentido el Fondo Monetario quiere que manipulen más la información y el Inegi la manipula pero no el ritmo que quiere el Fondo Monetario para que sea más real por ejemplo un día estaba revisando en clases la contabilidad nacional de este país que son las cifras real datos y es una metodología que construyeron todos los gobiernos con el Fondo Monetario con el Banco Mundial con la OCDE con la ONU y con la ONU esos y lo hicieron entre todos y el Banco Mundial da una cifra diferente a la que manejamos internamente ¿por qué? porque el gobierno le tiene que arreglar cifras reales de la situación de la economía mexicana porque tiene un crédito con el fondo de 75 mil millones de dólares le debe el Fondo Monetario tiene crédito con el Banco Mundial tiene crédito con esos organismos a la ONU tiene proyectos que le ha financiado al gobierno mexicano para atender cuestiones de pobreza extrema y que no se ve entonces para que le den esos dineros tiene que darle el balance cómo está la situación de la economía del país ellos tienen cifras reales y nosotros y se tiene que ajustar a esas políticas claro para que pueda pero además hay muchos mucha instrumentación que que no es no coincide con con la que nosotros aplicamos un ejemplo cuando nosotros vemos el comercio exterior con Estados Unidos hablamos de un superávit mayor nosotros de la balanza comercial que los Estados Unidos los Estados Unidos hay una temporalidad de un producto que entra y sale o sea que entra y vuelve a salir no lo registran como como un ingreso real sino no se registra un insumo para tener el coche que era nosotros no hacemos eso en nuestro registro todavía somos más lentos entonces si si hiciéramos esa esa misma metodología ese superávit se vendría abajo por eso lo dejamos todavía a ese nivel entonces hay manipulación total yo creo que por ahí está el asunto de que tiene que haber alguna metodología en donde se hable de la realidad yo siempre he insistido en la medida que se abre la realidad de las cifras de la economía del país podemos entender lo menos exigente hombre porque no le crees datos que te dan y la realidad es otra claro entonces eso es lo que preocupa y es molesto no creo que usted ya sabe que esto es así ¿te decías algo? si por ejemplo los organismos internacionales pronostican hasta eso pronostiquen el crecimiento de los países periféricos de manera que de manera que ya tienen una idea de cuánto es lo que van a estimar por los datos que tienen ellos así es en función de sus proyecciones las otras y tienen cifras más reales que las que nosotros observamos y debemos tener además tú buscas datos en Inegi y la presentan que no le encuentran ni por dónde extraer te dan unos unos datos que no encuentras que te dicen una cuestión le buscas y no cuadra y bueno es como para no buscar bien la cifra con el Inegi pero luego regresando de este promocionar estamos platicando sobre este tema ¿les parece? en un momento regresamos aprendamos economía continuamos en aprendamos economía ya estamos de regreso con su programa aprendamos economía estamos platicando precisamente acerca de estos indicadores macroeconómicos y ese impacto que tiene la economía y cómo debemos hacer para que estos indicadores que estamos analizando realmente reflejen la situación de la economía platicamos un dato interesante de Bolivar antes que entramos al corte de cómo debemos entender esta situación de los indicadores Bolivar ya estamos en la recta final debemos entender esto de una manera real es decir que estos indicadores deben mostrar el verdadero comportamiento de la economía para así hacer una planeación adecuada la supervisión estriba en que la metodología es impuesta por estos países que tú comentabas que esa metodología de ellos tenemos que aplicarla y el caso por ejemplo del de la de la ONU aplicamos ese sistema de contabilidad social claro fíjate que lamentablemente los indicadores nos dan una aproximación a entender a comprender a la realidad hay indicadores que lo se usan en términos económicos como como una tendencia de que de que la población es exitosa es exitosa un ejemplo el ingreso per cápita el ingreso per cápita no es más que el PIB sumar los 100 pesos entre toda la población imagínate dividirlo y de entrada no toda la población recibe una parte de ese PIB el niñito que tiene meses de nacido todo te dicen tú tienes la baja pero muchos analistas dicen bueno si tú eres un país que el ingreso per cápita está en 30 mil dólares eres excelente si estás en 8 o 9 eres emergente emergente entonces encubre la realidad ese tipo de indicadores la medición el índice la forma en que se mide la inflación es otro indicador que no nos dice la realidad lo real porque finalmente el índice de de precios al consumidor que es donde se basa para medir la inflación es un promedio es un promedio ponderado imagínate de casi 180 mil productos donde le dan un valor a cada uno de ellos y sacan este un promedio a nivel nacional pero las muestras son 46 ciudades y y las demás y las demás entonces si nosotros tenemos una inflación del 30% nos dicen no ya cuando hacen esa ese promedio si lo incluyen pero como hay otros lugares donde es menor baja pero como tú decías 30 ciudades del país 46 bueno 46 pero escoge las de menos las de menos de inflación se incluye Villahermosa pero hay muchas que que la inflación baja que no que no tienen inflación entonces esas que no tienen inflación juegan un papel un mayor peso para el índice nacional y las que tienen más inflación más inflación pues se ven perjudicadas porque ese promedio van a decir que que es el que está sucediendo aquí ese es irreal entonces si se vio claro en el boom petrolero en el boom petrolero se vio claro cuando Tabasco era el primer lugar cuando daban la cápita si pues pero no no es de los tabasqueños que que nosotros como grupo de investigación vamos a a tener una información más más concreta acerca del proyecto de lo que ha pasado del año pasado y lo que va de este año en el comportamiento de los precios aquí en la inflación sí y cómo vincularlos con el promedio nacional yo creo que este es un tema que la universidad lo está haciendo a través de excelentes investigadores de la DACEA de la DACEA mira vamos a yo veo dos cosas yo creo que lo que le interesa siempre al gobierno esos indicadores que siempre tomen cuenta por ejemplo el tipo de interés ¿por qué razones? porque mueven los mercados es que importa porque ve la evolución de cómo entro sale el consumo de dinero dos el Producto Interno Bruto y tú lo decías muy bien mide económicamente el país si creció o no creció los indicadores de empleo es la salud de la economía otro indicador la balanza de pagos de lo que recibimos y lo que pagamos nosotros hacia el exterior otro índice que le interesa al gobierno es el índice manufacturero fíjate ¿qué significa eso? la actividad manufacturera en el país la importancia que tiene la importancia que tiene el personal ocupado además el consumo ¿por qué el índice el consumo? porque analiza el alza o baja de precios y analiza la inflación entonces yo he notado que cuando el gobierno hace sus comentarios siempre se va a su estos indicadores el tipo de interés el Producto Interno Bruto el empleo la balanza de pagos en la manufactura porque dice el producto no industriales o industriales creció en esto no sé si has analizado que siempre sacan la industria y la industria por este lado y los índices de precio al consumo esos indicadores son los indicadores macroeconómicos que el gobierno siempre maneja porque son muy dinámicos y les revela información en el instante pero fíjate que esta tendencia de los indicadores ha ido evolucionando ahorita hay indicadores por ejemplo y se han diversificado el índice de crecimiento económico si usa 110 variables de 7 bloques claro una de esos bloques es el Producto Interno Bruto los recursos naturales la población el trabajo todo eso van armando o sea complicando este este tipo de indicadores que los que estamos metidos en el análisis de ello se ve un poco difícil más complejo la complejidad de como a través de tasas promedios este vayan ponderando integrando hay otro el índice de prosperidad que no se consideraba que involucra a 300 variables si de 9 grandes bloques no nomás vas a considerar la parte económica tiene que ver la parte social que van mezclando todo eso no se metía se quedaba afuera porque al final de cuentas todo esto se debe reflejar en el bienestar de la población y si no se refleja en el bienestar de la población entonces que pasa con la economía entonces estamos manejando información allá en otros niveles y la realidad económica es otra vemos nosotros de que desempleo en alto hay no existen bienes y servicios para cubrir realmente nuestras necesidades muchas cosas las compramos muchas cosas las importamos por eso el gobierno es un indicador que siempre siempre le pusieron porque le revela qué cosa comprar y cuánto pagamos cuánto tenemos que pagar y qué recibimos y si veamos la realidad al final de cuentas ese superávit no es algo que valdría la pena mencionar sabemos que el Inegi México cuenta con el Inegi ahí se dice todo pero esta institución ha hecho un gran esfuerzo hay que reconocerlo está al día esos índices de crecimiento económico el índice de prosperidad son índices de países desarrollados metodología de países desarrollados porque la han ido metiendo a fuerza el mundo por el cargo y el INE pero no todos los países tienen la misma el mismo comportamiento las mismas condiciones la confianza y sabemos muchos de estos indicadores no es tanto que los manipule el gobierno o los manipule el Inegi muchos de estos indicadores de por sí no dicen nada y claro es fácil manejarlo o el nivel de aproximación de la realidad pues es muy superficial yo creo que aquí hay un gran campo para las ciencias económicas para las estadísticas porque tiene que vincularse totalmente ambas ramas y ir aterrizando más estos indicadores bajarlos más a la realidad incluir otros indicadores el desarrollo regional de los de los de los de los pueblos no puede estar nada más hablando de sectores económicos hay otras cosas que hacen falta que al final de cuentas tienes que ir incluyendo precisamente en esto de los indicadores macroeconómicos yo creo que muchas de las cosas tenemos que ir cuadrando quienes manejan datos que manejan cifras y tienen que ser reales por ejemplo yo comentaba hace un ratito lo que el gobierno utiliza como indicadores que son los de estrella porque es la dinámica de la economía pero por otro lado que cosa tiene que hacer el gobierno para mejor dicho que tenemos que hacer nosotros para utilizar estos indicadores macroeconómicos que queremos con estos indicadores queremos tener información sobre ellos para los famosos trading la especulación o la inversión o para analizar la situación global de la economía o conocer la importancia que estos tienen y lo que nos están diciendo o simplemente para hacer algunas negociaciones de especulación de inversión a corto o largo plazo para que se utilizan estos indicadores nosotros como investigadores para mostrar que sea la realidad económica del país o del estado pero los que están en la dinámica de los negocios ellos están pendientes de estos indicadores ¿por qué razones? porque tienen el famoso en inglés el trading es buscar negocios acerca de la especulación donde invierten en la bolsa donde invierten en algunas cuestiones que les deja hay un dinero ¿qué tiene que decir? porque hay algunos indicadores así como hay algunos que no dicen nada mucho hay algunos que si son un termómetro sobre todo en los mercados financieros ya estamos en donde la volatilidad es más más claro vayamos cerrando el programa algún comentario final tú también como dice Aguildardo hay que darle más afinidad a estos indicadores que quizás trae como conseguir otros indicadores mediante mediante la interpretación de estos indicadores podemos palpar la situación económica del país muy bien que es un gran reto que hay ahí que nos imponen en los países desarrollados muchas de estas metodologías yo creo que nosotros como país podemos replantear cosas y tratar de ser más realistas porque bueno nos agradecemos que hicieron posible este programa que aprendamos economía a nuestro cargo que esté en máster a nuestro doctor Lorenzo a la licenciada Claudia a cámaras está mi iglesia Violeta a los de no formato Samuel y todos aquellos que hacen posible que aprendamos economía llegue a sus hogares y nos escuche en su radio muchas gracias y nos vemos el próximo martes aquí en aprendamos economía hasta pronto esto fue aprendamos economía las finanzas en la universidad del siglo 21 y nos vemos y nos vemos